Hola, esta es nuestra presentación de la Comerca Sajananza. Aquí tenemos un mapa de la Comerca Sajananza con sus localidades. Aquí está situado, esto es un mapa de Cantabria con salteado en rojo la Comerca Sajananza y esta es una asociación que hay en la Comerca Sajananza. Este es el índice, que lo vamos a tener desde cuándo, cómo y dónde, que en el cuándo vamos a hacer las edades, la postura y la Comerca Sajananza. Luego, en el cómo, la población, el Sajananza, el sector primario, el sector secundario, el sector centenario. Luego, en dónde clima, mapas, fauna, flora, pues. Luego es que forman la Comerca, Energía, Rocas y Minerados. Los autores somos Sara García, Iván Marín, Lucía Montero y Luis Freire. ¿Cuándo? Empezamos con la prehistoria, en la que influyen la necrópolis megalítica y dolmenes del collado de las llaves, la cueva del Chufín, los menides y los grabados de sejos y el hielo del hoyo de la gándara. Empezamos con la cueva del Chufín. Se sitúa en los diclonas, que están en Río Lanza, y está editada hace 25.000 y 18.000 años. Y la pintura que hay dentro son ciervos, cabras y bóvidos, también de tipo bastones y de puntilla. Los menides y grabados de sejos. Se sitúan sejos, en poblaciones. Está habitada en la edad de bronce, hace unos 4.500 años. Y son varios menides grabados. La necrópolis megalítica de collado de las llaves. Se sitúa en Peña Rubia. También es del Neolítico, y son tumores prehistóricas, túmulos, dolmenes y un menir. El hielo del hoyo de la gándara. Se sitúa en Río Lanza. Es del Neolítico, y es un bloque de piedra con grabados. Después de la prehistoria, está la edad antigua, en la que influyen los pre-romanos y los romanos. Los pre-romanos. Un poblado cántaro de Cabezón de la Sal, que no es de esa edad, pero lo han construido los cántaros de ahora. Y los romanos, que nos han dejado una cantada romana, Porteus Beria Seneca, que está en San Vicente del Monte. La edad antigua. La reconstrucción del poblado cántabro se sitúa en Picula Torre. Este poblado le han construido los cántabros de ahora, para que sepamos cómo vivían los cántabros en esa época. Los romanos. En la comarca de Sajanosa no hay muchos restos romanos, pero nos han dejado una cazada romana que se llama Cámbela de los Moros, que unía Asturias y Cabo-Élniga con el interior de la península ibérica. Después de la edad antigua, viene la edad media, en la que influye la torre medieval de Cabanzón, que se llama Cámbela de los Moros, que está en Peñarrubia. El monasterio de San Fructuoso, que se sitúa en Reventa, la iglesia románica de Lombraña, que está en Polaciones, y la iglesia románica de Santa Juliana, que está en la Maseña. La edad media, con el fin de los exigodos, que eran cristianos, estarán en la península ibérica. Nuestra comarca de Sajanosa depende de la merindad de Asturias de Santillana, que tenían decapita a la Santillana del Mar. Los musulmanes querían conquistar toda la península ibérica, y se montó una guerra que duró muchos años, y tras esa guerra hubo muchas muertes, y no quedó muy poca gente en Cantabria. Llevaron gente de la meseta, que eran los foramontanos, y vivían en Cantabria. La torre medieval de Cabanzón, Herrerías. Es una torre que se sitúa en el Camino del Nansa, que alrededor tiene una gran muralla con almenas. En Monasterio de San Fructuoso está el ruente. En Monasterio de San Fructuoso está creada en la Edad Media, pero ahora, como ya no es un monasterio, se conoce como solo una parte de la ermita de San Fructuoso. La Iglesia Románica de Lumbraña, que está en Polaciones, es la iglesia más antigua de Polaciones, que se reconstruyó en el siglo XVIII por orden de don Francisco Rávago. La Iglesia Románica de Santa Juliana, que está en la masón, se construyó a principios del siglo XII hasta el siglo XIII. Y es muy importante porque es una de las iglesias que no se reformó en la Edad Moderna, así que se entera románica. La Bolera de los Moros, Peñarrubia, se construyó entre los siglos XVII y XI, también era conocida como el Castillo de los Piñeres. Y en Líbana se llama la Bolera de los Moros, porque antiguamente los moros jugaban a los moros con bolas de oro, se dice allí. Después va la Edad Moderna, en la que influyen las casonas brasonadas, arte barroco, cabenzón, carmón y tudanca. La Iglesia de Cabanzón, la casona de Celis, que está en Herrerías. La ermita de San Fructuoso, palacio escajero, ruente. La Iglesia Románica Gótica de Lumbraña, que está en Polaciones, y las torres defensivas de Peñarrubia. La Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América, cuando se desarrolla el comercio. Cuando Cristóbal Colón llegó de América, trajo mucho dinero de allí, y se reformaron todas las casas y todo, y empezó la Edad Moderna. La Edad Moderna, la Edad Moderna, que está en Polaciones, y el palacio de Mie, que está en Rubente, y el palacio de la Bodega, que está en Cabezón de la Sal. Luego, después de la Edad Moderna, está la Edad Contemporánea, en la que influyen San Sebastián de Garabandal, la Mina del Soplao, la Ferrería de Cabez, Bárcena Mayor y el Embalse de la Coilla. San Sebastián de Garabandal, San Sebastián de Garabandal, está en Río Lanza, y se dice, bueno, es verdad, que hace mucho tiempo unas niñas llegaron a su casa y dijeron que habían visto a la Virgen. La Mina del Soplao. La Mina del Soplao. La Mina del Soplao se construyó en 1855. Está en la Mina del Soplao, en el pueblo de Rábago, y allí se extraen plomo, galena y zinc, plenda. La Ferrería de Cádiz. Se conoce su existencia desde finales de la Edad Moderna, y allí se produce, en esa ferrería se producían lingotes de hierros. Y a principios de la Edad Contemporánea se empezó a aprovechar la energía hidráulica para ferrerías y molinos de harina. Bárcena Mayor. Se conoce su existencia desde el siglo X y forma parte de Cagónera, que es Cagónera. En el siglo X se repobló la zona y se formaron muchos urbanos en torno a las iglesias. Bárcena Mayor lo hizo en torno a la Iglesia de Santa Águeda, progresiendo y se convirtió en un ayuntamiento en el siglo XIX. El Embalse de la Coilla. Se construyó en 1950 y se situó en poblaciones. Este embalse produce energía hidráulica, que viene de agua. Después influye la herencia cultural, con Chaspina, que escribió un libro llamado Luzmela, la niña de Luzmela. José María Péreda, que escribió uno que se llamaba Peñas Arriba. José María de Cosío, que era el que vivía de vez en cuando en la persona de Tudaca. Concha Espina. Concha Espina fue una escritora santanderina, que nació el 14 de mayo de 1869 y murió el 19 de mayo de 1955. Y fue una escritora que vivió en Mazcuerras, en el Valle de Nalsa, y escribió un libro llamado Luzmela, que estaba basado en ese pueblo. José María de Péreda. José María de Péreda fue un escritor montañés, que nació en Polanco en 1833 y murió en Santander en 1950. Y escribió un libro que se llamaba Peñas Arriba, que estaba basado en ese pueblo. José María de Cosío fue académico de la Real Academia Española. Nació en Valladolid en 1892 y murió en 1977. Es el dueño de la casuna de Tudanca y ahí dentro tiene una biblioteca con libros que ha escrito él y libros que no. Y invitó a Tudanca a escritores famosos de la generación del 27. La época actual. La época actual es la cueva del Soplao. Es una cueva que antes fue una mina, donde se sacaban plenda y galena. Y fue así hasta 1978. Y se abrió al público el 1 de julio de 2005. De junio de 2005. Julio de 2005. Y es el atractivo turístico de la comarca. El cocido montañés, que también influye el cocido montañés. Que es un plato típico de Cantabria y es otro atractivo turístico de la comarca de Sajaranza. Y también acabamos con el senderismo. Que es otro de los motivos porque a la gente le gusta pasear por allí. Porque disfruta paseando las vistas y todo lo natural. ¿Dónde? Este es un mapa de España con el Cantabria situado. Y este es un mapa de Cantabria con la comarca de Sajaranza situada. La comarca de Sajaranza está resaltada en rojo para que la diferencie. Este es un mapa de Sajaranza con las comarcas que hay en la comarca. La comarca de Sajaranza tiene ese nombre porque por él pasan el río Saja y el río Saja. Se extiende desde el Versailles hasta Estudia. Desde la Marina, desde el Saja y la cordillera Cantabria. El Saja. El Valle del Saja está compuesto por cabezón de las almas, cuerras, ruentes, cabuérniga y los tojos. Y el Nansa. Está compuesto por herrerías, río de Sala Masón, meña rubia, tunarca y por acción. La fauna y la flor. Hay grandes extensiones de roble, haya y abedul. Y hay algunas plantas con reyes espectaculares. Este es una foto, es una foto de un árbol muy antiguo que era un ayer. En cuanto a la fauna, hay muchos jabalís, lobos, zorros, tiervos. Aquí hay algunas cuantas fotos con los nombres puestos, por ejemplo, el oso pardo, el lobo y el ciervo. Ya que estamos hablando del oso pardo, algunas veces los osos pardos bajan a comer de las basuras del pueblo y algunas veces aparecen en las casas de los habitantes. Entre las aves están el buitre, el urogallo y el águila real. Este es el buitre, el águila, el urogallo, el cernícalo y el milano. En otoño se produce la verrea de los venados. Es una época en la que se puede escuchar a los venados de los machos, que es como una especie de llamada a las hembras para poder estar a pared. Algún habitante del pueblo, cuando está empezando el verano, suben a las montañas a sus animales a pasar, a pastar. La pasa es cuando los debaños de vacas tudancas es el regreso de los pastos altos porque cuando se ha dicho eso de que los subían a los animales del pueblo a pasar las montañas, lo hacían todos los días hasta que llegó la pasa, que es cuando se bajaban las vacas tudancas. El clima. En invierno no hay mucha frecuencia de la influencia del mar, que es por unos 5 grados la temperatura media. En la primavera hay grandes contrastes porque puede hacer frío, calor, lluvia, muchísimas cosas en un mismo día, muchísimas temperaturas. El verano es la más apacible y buena del año porque hace calor y cosas así. Y algunas veces llueve. Y en otoño hay semanas que llueve, hay semanas que graniza, hay semanas normales, hay semanas que hace calor. El río Saja está en la comarca Sajanasa de Cantabria. Este es un afluente del río Saja que antes he dicho que el afluente era la marina, pero es exactamente la Pejanga. Este es un mapa de la distancia y los tiempos desde el Santander a Cabo de Miga, que se tardaría una hora y cuatro minutos en tren y en coche treta minutos. Este es un expresidente de Cantabria que nació allí y su padre era el guatabosques del pueblo, su madre era la maestra del pueblo y ya cuando se hizo mayor escribió un libro sobre su infancia porque le parece increíble que pasó de cuidar a las ovejas en las montañas porque estudió tanto que al final llegó a ser presidente, de cuidar a las ovejas a ser presidente. Este es un 2% del paro que hay en Sajanasa. Lo verde son los hombres y las mujeres los rosa porque el paro que más hay es de las mujeres. Energía En el río Nasa está situada la presa de la Coilla. La presa de la Coilla es una de las presas más grandes de toda Europa y de España y da toda la energía que necesita el Sajanasa y también reparte un poco de energía a más comarcas. La presa... bueno, esto ya es rica. Ricas en minerales. Hoy en día no se saca ningún mineral, pero antiguamente se sacaba la blenda y más minerales. Y era la mejor de Europa, la blenda. Cuevas. Una de las cuevas más conocidas es la Cueva del Solplau, que es un atractivo turístico de la comarca. Se empezó a formar hace 24 millones... digo, 240 millones de años en el Cretáceo. Continuamos con el cómodo. La población Sajanasa. Los municipios del interior rondan la despoblación. Los municipios del litoral concentran el 70% del total comarcal. Cabezón de la Sal es su municipio más poblado y Tudanca es el menos poblado. Su riqueza en los paisajes del interior, las buenas condiciones de sus playas y la Cueva del Soplao son los atractivos principales. Aquí hay tres imágenes. Una de Cabezón de la Sal, otra de Tudanca y otra de la Cueva del Soplao. Aquí está el sector primario en Sajanasa. En Valde San Vicente se encuentra el mayor número de cabezas de ganado y explotaciones ganaderas. La ganadería es bovino de vacas, que es la que es predominante, y ovino de ovejas. La agricultura, la superficie reducida del terreno dedicado a tierras de la abranza. Valde San Vicente es el municipio con mayor terreno labrado. En la agricultura se cultivan herbáceos, cebollas, patatas, alubias, etc. Aquí hay una imagen del ganado vacuno, que puede ser de la vaca Tudanca y también de bueyes. Esta es una imagen del ganado bovino, de ovejas y del terreno labrado. El sector secundario en Sajanasa. Hay 38 empresas de construcción, 32 empresas en Valde San Vicente, 2 en Rionansa, 2 en Herrerías, 1 en Lamason y 1 en Tudanca. Y también 18 empresas industriales. 15 empresas en Valde San Vicente, 3 en Rionansa y no hay ninguna empresa en Lamason, Herrerías y Tudanca. El sector terciario. Valde San Vicente tiene 90% de plazas para pernoctar, es decir, para dormir, hoteles, hostales, apartamentos, hoteles rurales, etc. El 65% de los establecimientos de hostelería, restaurantes, bares, etc. Rionansa es el segundo municipio con importancia en sector servicios, turismo y hostelería. Y los municipios restantes con poca actividad turística y hostelería. La reserva natural del valle Sajanansa. El valor natural del Sajanansa es indiscutible, muy importante. La comarca Sajanansa tiene un porcentaje de superficie protegida que supera el 44% de su superficie total. Con este porcentaje Sajanansa se convierte en la comarca rural que más superficie protegida presenta de Cantabria. La superficie protegida que es el porcentaje de Sajanansa. El amarillo es de un 0 a 20% de superficie protegida. El verde más clarito de 20 a 40. El más oscuro de 40 a 60. El más oscuro de 60 a 80. Y el más oscuro de todos de 80 a 100. El 1 es Peña Rubia, el 2 Van de San Vicente, 3 Herrerías, 4 La Masón, 5 Rionansa, 6 Tudanca, 7 Colaciones, 8 San Vicente de la Barquera, 9 Valdáliga, 10 Udías, 11 Cabezón de la Sal, 12 Mazcuerras, 3 Ruente, 14 Valle de Cabuérniga y 15 Los Tojos. Aquí hay cuatro imágenes de la reserva protegida de Sajanansa. Estas son las URLs de las imágenes y de los textos que hemos sacado. Hay un vídeo en Youtube de nosotros conversando con el expresidente Cantón.